Como todos estamos aburridos en nuestras casas, incluyéndome, decidí hacer un programa solo para ustedes. Que no tiene producción, que está mal editado, que tiene un bebé llorando atrás, pero que está hecho con mucho amor. A puerta cerrada, conmigo. ¿Ya? Bienvenidos a este programa nuevo que se llama A puerta cerrada con Sofía Niño de Rivera. ¡Bravo! No hay público, no hay público, porque no podemos ver a nadie en el mundo. Decidí hacer un programa porque estamos todos encerrados en esta época de pandemia y cuarentena. Estamos todos encerrados. Están encerrados, ¿verdad? O sea, no son como estos pendejos. Si yo tengo corona, yo tengo corona. Al final del día, no voy a dejarme de parquear. Ya sabes, he estado esperando. Hemos estado esperando por la febrera de Miami por un tiempo. Hace dos meses que tuvimos el plan de estrés. Dos, tres meses. Así que no estamos teniendo un buen tiempo. Todo lo que pasa, pasa. Y como estamos todos encerrados todos y nadie tiene nada que hacer. Los comediantes no tenemos trabajo porque no tenemos escenario. Todos estamos como, ¿cómo vamos a estar ahorita? Decidí hacer este programa porque muchos también estaban como, Sofía, necesitamos un nuevo especial porque no tenemos nada que hacer y estamos todos aburridos. Y pues ahorita no puedo subir un nuevo especial. Entonces, subí este programa. Así que, bienvenidos. Y vamos a empezar. Va a haber muchas cosas en este programa. Primero vamos a empezar, vamos a hacer como un resumen de lo que está sucediendo ahorita. Entonces, todo este plan empezó cuando alguien en China decidió comerse un murciélago y todos estábamos como, hace unos meses todos empezamos a oír del coronavirus, ¿por qué alguien se come un murciélago? Y estamos como, ay, pues estos chinos, qué pendejos, es que siempre hacen lo mismo, comen cosas bien raras, pero no pasa nada. Y empezamos como, no, está en un pueblito, se llama Wuhan, no ha salido de aquí. Y lo veíamos lejos, lo veíamos lejos. Entonces, todos seguíamos aquí echando desmadre y de repente estaban como, bueno, pues ya se salió del pueblito, ya está un poquito más en otras partes de China y todos, no, pues sí, qué mal pedo, pero todavía está lejos, todavía está lejos. Y luego fue como, ya se pasó a otros lugares de Asia, ya llegó a Europa y todos como, bueno, pues una gripa, hombre, no pasa nada, es como gripita, está peor la influenza, no pasa nada. Ahorita no va a llegar, si llega va a llegar, poquito, no, ni se hago bien, sigan chupando, no pasa nada. Y luego que, pum, llega a Europa y a Estados Unidos y todos como, bueno, puede que sí llegue, nada más que no tanto, en chiquito, en dosis chiquita. Y que de repente llega a México pero no nos avisan porque estaban muy ocupados haciéndolo de la rifa del avión y todos empezamos como, creo que sí ya hay en México y el presidente, no, abrázense, mordiendo niños, el presidente, así, y todos, no, no pasa nada. Y la sociedad empezó a preocuparse un poquito y dijo, yo creo que este pendejo no sabe lo que está haciendo, yo creo que sí, hay que empezar a hacer cosas. Y al final, ahorita estamos nivel pánico, no tanto pánico como están en España e Italia con mucha razón, sino pánico, tipo, vamos a salir a comprar papel de baño por alguna razón, todos piensan que lo más importante es limpiarte el culo en este momento. y ahorita decidimos como sociedad estar guardados porque estamos aprendiendo los otros países que dijeron qué creen, si se guardan, no se propaga esto tanto y no se enferman todos al mismo tiempo y no se llenan los hospitales y no después van a tener que estar encerrados, encerrados de verdad sin poder salir de su casa ni a respirar. Entonces, todos empezamos como, ok, el gobierno se está haciendo pendejo, vamos a empezar a hacer nosotros nuestras cosas y aquí estamos, en cuarentena inducida, 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 se dice, en cuarentena hecha por nosotros mismos, cuarentena, wow, ya no sé hablar, está bien padre, chance, tengo el virus. Entonces, las personas más conscientes estamos ahorita encerrados porque decidimos tratar de ayudar a este pedo y los más inconscientes están de vacaciones y el problema, si oyen un bebé es porque hay un bebé en esta casa y esto está muy casero y hay ruido y no tenemos como evitar todo eso, pero, oh, oh, este, el problema de este virus es que no escoge, o sea, los que estamos más conscientes estamos en nuestra casa tratando de evitar problemas, pero los más inconscientes están como de vacaciones, siguen yendo a restaurantes, a bares, a lugares públicos y el problema es que el virus no los va a escoger solo a ellos, esta selección natural está bien culera porque no es como voy a escoger a los estúpidos que están afuera sin contagiar a todos los demás, los que decidieron bien, esos no se van a contagiar y no creo que funcione así, esta selección natural está difícil, no estoy de acuerdo. Para mí, lo más difícil no ha sido estar encerrada, yo amo estar en mi casa, de hecho, no ha sido cuidar un bebé 24 horas tampoco porque estoy un poco acostumbrada a eso, digo, no tanto encerrar una casa, pero ahí voy, estoy lidiando, eso no ha sido lo más difícil. Lo más difícil para mí ha sido lidiar con los grupos de WhatsApp, o sea, para mí, toda la información que están mandando en los grupos, los memes, sí los acepto, eso sí, el vecino se echó un pedo, los memes sí los acepto, pero todos mandando información, videos, parece que se va a acabar el mundo más por los grupos de WhatsApp, está más peligroso que el virus, es más, ahí les va, esta nueva sección, más peligroso que el virus. Más peligroso que el virus es tratar de hablar de otra cosa que no sea el virus, cada vez que trato de tener una conversación con alguien es como, güey, cómo va a esposar el virus, oye, qué hacemos hoy de comer, virus, hay que hacer virus, así todo el tiempo, todo el día, podemos hablar de otras cosas. Más peligroso que el virus, nuestro presidente, por ejemplo, que hace estampitas con santitos, que muerde niños, que sigue abrazando gente, que le dice a la gente que abrace gente, que dice que todos van a estar bien si nos amamos. Más peligroso que el virus que te dé diabetes de todas las cochinadas que vas a comer mientras estás en cuarentena. Más peligroso que el virus salir a comprar algo, papel de baño, sobre todo, a cualquier lugar. Y cada programa vamos a hablar con alguien diferente, con algún amigo, con algún artista, con alguna celebridad, con alguna persona del mundo normal y vamos a ver cuál es su historia en esta pandemia cuarentena. Así que hoy vamos a hablar con Ana de la Reguera y... ¡Aquí estoy! ¡Hola! Gracias por unirte a este... Gracias por unirte a este nuevo programa de cuarentena y pandemia en donde todos estamos desesperados haciendo contenido. Muchas gracias. De nada, un placer, un placer, de verdad. Gracias por considerarnos para estar en este primer programa. ¡Qué chingón! ¿Dónde estás? Estoy ahorita en Los Ángeles, llegué anoche a Los Ángeles. ¿Y tienes miedo de tener coronavirus ahorita? Sí, tengo miedo de tener coronavirus. No quiero... Digo, llegué a mi casa, me siento bien, llegué a mi casa anoche, pero no quiero salir a ningún lado por si lo traigo conmigo, ¿no? Es que yo creo que el problema de todo esto es que todo el mundo está actuando conforme... O sea, piensa que es lo mejor para ellos o la sociedad o la... Porque nadie, nadie tenemos información porque nuestro gobierno decidió meterse tachas y hongos. Tachas y pérdicos, tachas, tachas y pérdicos. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué rico! Y tú también, aparentemente, decidiste meterse tachas. Para mí, la solución o por lo menos lo que yo estoy tratando de hacer para que mentalmente y también económicamente pueda ayudar a la gente mentalmente para mi salud mental y económicamente para los demás es tratar de apoyar los negocios locales. O sea, si tú sabes que hay un restaurante que está cerca de tu casa que probablemente se va a ver muy afectado, pues entonces cómprale un paquete de... O sea, te compro cinco comidas que me puedes dar después cuando termine esto, pero por lo menos tú ya tienes liquidez para poder darle, no sé, de comer a las familias que trabajan contigo. O sea, yo creo que lo que nos está enseñando este virus es que estamos todos conectados. Si uno la caga, se afecta a todo el mundo y si no nos presentamos para ayudarnos a todos, no va a funcionar. No, eso sí, yo ahorita estaba pensando como en qué maneras poder ayudar, ¿no? O sea, siempre, siempre, y digo, afortunadamente tú me ayudaste a ayudar y he podido ayudar a la gente cuando el terremoto, cuando lo logrará acá y está pensando cómo puedo hacer o cómo puedo utilizar mi plataforma, la fundación. Yo decía, de pronto, si hacemos algo, como una... son ideas que a uno no se le ocurren, pero yo decía, bueno, ya sabes, como estos, ¿cómo se le dicen los retos estos que hace la gente en Instagram, el reto de tal? Si hacemos el reto de, por ejemplo, yo, que tengo un inquilino, por ejemplo, yo le cobro la renta a alguien, y yo le digo que yo no te cobro la renta, o sea, ayudar, por ejemplo. Yo le decía, que a mí, yo le pido al gobierno, oye, oye, no me cobras mi mortgage, o mi... mi hipoteca. Ay, es que los mexicanos que se van a Estados Unidos ya ni hablan español. Sí, no, de ti no. Sí, pero pues es que, si yo no, si a lo mejor a mí me ayuda el gobierno en uno o dos meses, a lo mejor a mi hipoteca, entonces yo con ese dinero puedo ayudar a un montón de gente. En noticias más positivas vas a estrenar una serie, en época de pandemia donde nadie tiene nada que hacer más que ver la tele, no estás muy emocionada de eso. Sí, sí, estoy, pues con obviamente con sentimientos encontrados, o sea, de pronto, de pronto digo, ay, bueno, qué padre, todo el mundo va a estar en su casa y van a tener que ver a huevos, lo voy a meter hasta por los oídos, pero de pronto también, la gente también siento que a veces va a estar muy pendiente nada más del coronavirus y eso es lo que uno quiere consumir. Se estrena el próximo 20 de abril, 4.20, chicos, con toda la intención esa de nuestra fecha de estreno, el 4.20, que además 4.20 es todo el mes, pero es el 20 de abril por Comedy Central, donde tú haces un pequeño, además. Yo hice un cameo, un pequeño, pequeña participación, así es. Porque por eso te estoy ayudando en este, en este marzo. Es dando y dando, ustedes creen que esto es gratis, no, 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 todo se cobra, todos los favores se cobran. No es así de nada más de porque nos queremos. Además, bailas en tu serie, ¿no? ¿Mandé? Bailas en tu serie. Bailas en tu serie, este, cada capítulo, además que digo que la serie está en el 4.20, porque me dicen, y el 21 de abril, todos los capítulos en Amazon Prime Video y también en pantalla para la gente que no está en Estados Unidos, pueden ver todos los capítulos. La serie tiene un musical en cada capítulo y ese musical sucede cada vez que como marihuana. Este, porque mi personaje es media pacheca. ¿Tu personaje o...? Díganme. Mi personaje, mi personaje, claro. Vaya, la verdad es que está muy chingón, porque vamos a subir, lo pronto vamos a subir el playlist en Spotify, pero ¿quieres escuchar algo? Quiero que, no solo escucharlo, quiero que lo bailes. ¿Tú eres buena bailando o mazo? Depende a quién le preguntes. A ver, ¿y a tu marido? Jorge, ¿te parece que soy buena bailando? Dice que sí, porque si no, no divorcio. ese es el buen marido. A ver, va. A ver, te voy a poner una, y ¿sabes qué? Como soy jarocha, déjame, voy a, voy a, voy a, también yo soy yo para atrás. A ver, espérate, ¿tú crees que me vea? Sí. No, espera. Espérame, voy a mover el florero. A ver, espérate, ¿eh? Esta es media salsera, porque es de Veracruz, tiene una onda y latina chingona. Va, va. Espérate, se me desconectó, espera. Ahí está. Espérate, otra vez. Esto lo podemos. Espera, a ver. Paz, como se llora. Ana, Ana, la verá, Susana, que toda la semana, vuelta, no para de bailar. Ana, Ana, la verá, Susana, Ana, que toda la semana, no para de caballo. Oye, qué chingo que estás haciendo este programa, te deseo toda la suerte. Gracias, que tenga muchos views para que también te llegue dinero, porque pues también tienes una hija. Tengo una hija y soy comediante en época de pandemia, o sea, esto no está bien.